En el país existen 58 colegios nocturnos, 56 son considerados académicos y solo dos técnicos. Algunos tienen mejores condiciones que otros, pero solo uno tiene este título. Sobre las manos de don Ramiro Fonseca descansa el reconocimiento que obtuvo el Colegio Nocturno de San Pedro de Pérez Celedón, como el mejor centro educativo a nivel nacional en las pruebas de bachillerato. En este centro se graduaron 36 estudiantes de un total de 39 que hicieron el examen. Precisamente los tres que perdieron bachillerato lo hicieron en el examen de matemáticas y por menos de tres puntos. La unión entre padres de familia, estudiantes y docentes resulta clave para obtener este tipo de reconocimientos. Sí, es algo muy grandioso tener la dicha de llevar a un estudiante y mi persona a recoger una mención honorífica en la cual los estudiantes del Liceo Nocturno de San Pedro lograron el primer lugar a nivel nacional en pruebas de bachillerato en las secciones nocturnas. Recordemos que en todas las instituciones y en todo donde estamos siempre se tiene que trabajar en equipo. En esos equipos contamos con los padres de familia, contamos con los profesores, con los estudiantes. En este colegio estudian personas procedentes de los distritos de Cajón, San Pedro, General Viejo, Platanares y hasta de San Isidro del General. Muchos estudiantes que se unen desde diferentes sectores del cantón, pero todos enfocados en el trabajo en equipo y en un mismo objetivo que es lograr la excelencia académica. El Liceo Nocturno de San Pedro es el que tiene la ofrencia de los estudiantes que vienen del distrito de Cajón y del distrito de San Pedro y ahora estamos recibiendo estudiantes que vienen del sector de Longomayo, o sea del distrito de Volcán. Aún así tenemos estudiantes que van desde San Isidro del General y del distrito de Platanares y de General Viejo. Y los logros que se obtienen de esto es porque es una comunidad muy especial, o sea, todos los estudiantes de todos los colegios son muy especiales, pero ellos como les decía anteriormente trabajan mucho en equipo, se preocupan mucho por esa unión, ese esfuerzo para llegar a obtener los logros que ellos obtienen. En el colegio hay cerca de 500 estudiantes, pero una sobresale por encima de los demás. Además, hace dos años, cuando solo tenía 16 años, los padres de Francine y Salas tocaron la puerta del Liceo para solicitar su ingreso. Y dos años después, esta joven de San Pedro se graduó con el mejor promedio de la promoción, con un 92% en su rendimiento. Hay cosas que hay que decirlo a viva voz, como dice uno, pero hace dos años llegó un padre de familia y una madre de familia a mi oficina, solicitando por favor que le ayudáramos porque esta niña, esta joven de 16 años en ese entonces, necesitaba seguir estudiando y ellos necesitaban que hubiera una institución como el Liceo Nocturno de San Pedro que le abriéramos las puertas, que le ayudáramos. Y dos años después, yo fui el que tuve que llegar a la familia a darle la bendición y la dicha de que su hija era la mejor estudiante del Liceo Nocturno de San Pedro. Y por ende, tenía que acompañarnos a nosotros a recoger esta mención de honor. A pesar de la excelencia académica que se presentó este año, para el próximo, el principal reto de los encargados de este centro educativo será controlar la deserción estudiantil. Solo en este 2015, 125 alumnos dejaron las aulas, la mayoría por atender las necesidades de su familia. Precisamente este año del Liceo Nocturno, el equipo de trabajo se ha involucrado mucho. Los departamentos de orientación, los departamentos de convivir, de comedor y otros nos hemos enfocado, también han parado al sistema del yo me apunto. Y hemos hecho grandes esfuerzos para tener grandes talleres, tener grandes ubicaciones de los estudiantes que nos están desertando. Pero recordemos que la deserción principalmente nos viene porque muchos van por el trabajo, por el empleo, por sus hijos, que tienen que trabajar. Entonces, ellos prefieren muchas veces sacrificar el estudio por darles de comer a sus hijos. Este colegio nocturno es catalogado como categoría 12 en el Cantón Generaleño. Esto de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene. Hay un intento de usar la cantidad de alumnos que tiene. ¿Quéец? Si. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?